Hola, soy Rosa María Palacios y en esta nueva etapa estoy junto a ti, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, aquí en Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. A pensar más con Rosa María Palacios, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el Ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto, hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe En todo el Perú, son las 8 de la mañana. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa. A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos conectados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepao en Uncayali, Radio Guillabamba TV en La Convención y Radio Madre Dios en Puerto Maldonado. También nos estamos conectando con Cable Bantel, Canal 350, Cable Sur 84, Cable Sif Hotel, Canal 36, Cable Megatel 25.6, HDTV y Quillabamba TV. Así como estamos en nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y también nos puede escuchar usted por nuestra página web en audio, señal en vivo. Ahí también estamos. Muy bien, hoy día es 20 de marzo del año 2024. ¿Y qué tal semanita o qué tal media semana que tenemos? Ayer el tema de los relojes roles sigue, pero el gran papelón que ha hecho el día de ayer es el Contralor General de la República, el señor Nelson Chac, que antes de ayer afirmó que ningún funcionario público tiene la obligación de hacer por escrito su declaración jurada precisar los detalles, si tiene joyas o no tiene joyas, cosa que causó mucha extrañeza. Los analistas y los conocedores del tema decían que el señor Contralor estaba equivocado. Su propio sindicato le corrigió. Entonces, imagínense usted que tuvo que salir a cambiar de versión. Entre el papelón del Contralor, el mal genio del señor Gustavo Adrián Sen, que ha demostrado por todo sitio, y las medias verdades de la presidenta y los lindos Rolex, estamos ya listos para empezar el programa con Rosa María Palacio. Rosa María, tienes tu relojito muy útil, pero no es Rolex. ¿No, Rosa María? No, no, plastiquito nomás, plastiquito. Pero muy útil porque, bueno, primero da la hora, ¿no? Que es lo importante. Y segundo, me cuenta los pasos, que es lo más importante. Muy bien, tenemos que empezar el programa esta mañana saludándolos a todos y recordándoles que primero vamos con los auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número uno del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De acuerdo al Ranking Time Style Education 2023, este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en www.puc.edu.pe Y les recordamos a todos ustedes que nos pueden ayudar, lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y de esa manera hacer una contribución a Radio Santa Rosa, que es una organización sin fines de lucro, somos una radio pastoral que vive de la divina providencia y de la caridad de organizaciones católicas. También, si usted no vive en el Perú, no tiene acceso a la vía de teléctronica, está muy lejos, pero tiene una tarjeta de crédito, lo único que tiene que hacer es utilizar el sistema Paypal. Es muy sencillo. Tiene que entrar a la web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.p y ahí buscar la opción de donación Paypal, introducir su tarjeta de crédito, los números que le piden y podrá hacer una donación para la radio. Como ustedes saben, nosotros contamos con estas donaciones, no hay forma de llegar al mes sin la aportación periódica de ustedes para el sostenimiento de la radio. Y, por supuesto, agradecemos a los que lo hacen periódicamente y a todos los que participan en las actividades de Radio Santa Rosa, que son muchos paseos, viajes y otras cosas que siempre vamos anunciando. Muy bien, Abel, ahora nos toca ir a los relojes. Otra vez, y vamos a hablar de eso extensamente. Más adelante en el programa van a estar dos funcionarias públicas en muchas capacidades, la congresista Afro Pablo, la ex congresista, ex ministra, ex candidata Marisol Perestello, para hablar de lo justo, un nuevo partido político. Pero primero, primero vamos con Dina. Y creo que la noticia, la revelación más importante, la trae esta mañana la República. Desde ayer está circulando esta información. ¿Qué ha hecho la República? Bueno, lo mismo que ha pedido la Fiscalía. Hacer una revisión completa de las declaraciones juradas de Dina Boluarte ante la Contraloría General de la República. Dina Boluarte ha presentado en varias oportunidades una declaración jurada de bienes, de rentas, ¿no es cierto?, y también de intereses. Esta declaración de bienes, de rentas e intereses tiene varios detalles, varios acápices, se van modificando, ¿no es cierto? Cuando ella fue ministra en el MIDIS, tenía un sueldo más o menos de 30 mil soles. El sueldo de presidente, por una razón demagógica muy antigua, pero es verdad, que inauguró Alan García, es la mitad, es la mitad, ¿ok? Pero tiene ingresos entonces mensuales en el sector público de 30 mil soles y luego pasa ya en el 2000, fines del 2022, pero en 2023, en su declaración de 2023, a ingresos mensuales de 16 mil soles. Los bienes se mantienen siempre más o menos igual, no, siempre igual, 462 mil 968 soles, que podemos presumir, aunque no lo sabemos, pero podemos presumir, que corresponde a un bien inmueble, la casa en la que habita, ¿no es cierto? Y ese es el valor de la declaración predial. No el valor comercial, pero el valor predial, ¿ok? Entonces, tiene un ingreso conocido, gana tanto, tiene la misma casa, la misma, no se mueve, pero lo que sí se mueve es un rubro llamado otros, donde pueden estar, a ver, dividendos, regalías, derechos de autor, pero, que sepamos, la señora, en la lista de bienes, no tiene acciones, sociedades, que renten, tampoco tiene otros inmuebles, que pueda alquilar, ¿no es cierto? Es decir, otras rentas, diferentes de su ingreso, por lo menos, de lo que está declarado, no es profesora universitaria, tal vez puede haber recibido una herencia, puede ser, pero lo que es curioso, es cómo se va incrementando el rubro otros en su declaración, miren, miren ustedes, descubrimiento de la república, cuando ella ingresa, a, la función pública, ingresa en julio del 2021, presenta su declaración jurada en agosto del 2021, como ministro de estado, en el gremio, otros, en el rubro, perdón, otros, tiene 160 mil 415 soles, ¿ok? En el año 2023, tiene 593 mil 347 soles, ¿ah? De nuevo, en el 2021 agosto, 160 mil 415 soles, 160 mil soles, en el 2023, 593 mil soles, de 160 a 593, hay diferencia, ¿no? Estamos hablando de más de 400 mil soles de diferencia, más de 100 mil dólares, de enriquecimiento en menos de dos años, en acumulación de bienes, ¿cómo acumuló bienes en el rubro? Otros, por más de 100 mil dólares, en dos años, con el mismo trabajo, es decir, ha sido siempre ministra de estado, dejó de ser ministra de estado 15 días, y luego fue presidenta de la república. ¿Es posible que sus ingresos de 30 mil soles como ministra de estado, bueno, le sobraran, y, no sé, pues, un tercio de ese dinero, durante 16 meses, lo ahorró, o sea, 10 mil soles, los ahorraran todos los meses, llegas a 160 mil, ¿no? Y de ahí nos tendría que contar la historia que como presidente de la república, como el estado lo paga todo, ¿no? Te ponen casa, comida, ropa, en fin, movilidad, transporte, seguridad, etcétera, ella no, no tiene mayores gastos, pero hay algo que no cuadra, ¿no? O sea, salta un poquito rápido a 100 mil dólares. La señora presidenta es divorciada, sus hijos son adultos, entendemos que ya independientes, podría ser, porque tiene una gran capacidad de ahorro, pero, es bastante extraña esta cifra, y ha encendido, bueno, todas las alarmas, porque es una cifra, que en el caso de un presidente de la república, merece una explicación, y la debe haber, pero es muy raro que hasta el momento, esa explicación no se haya manifestado de manera pública, sino todo lo contrario. De la presidenta sobre esta materia, hasta el momento sabemos dos cosas, que el viernes pasado señaló que el Rolex se trataba de una joya de antaño, que usaba muy eventualmente, y que todo lo que tiene en su vida se debe a su trabajo. Con un modesto sueldo, de 5.000, 6.000 soles mensuales, como funcionaria del RENIEC, sí, pagando una hipoteca, después de muchos años de un matrimonio, puede ser que logres juntar, para comprar una casita en Surquillo, como tienes, sí, puede ser, pero no para mucho más. ¿De dónde salen Rolex tan caros? Y lo segundo, es que la señora Boluarte, no ha acreditado la fecha en la que compra estos Rolex. Y los Rolex, como se ha explicado, son joyas que tienen trazabilidad. Se puede establecer perfectamente en qué fecha lo compraste. Y como han dicho varios expertos en la materia, el reloj que ha exhibido, el rosado, un Rolex rosado, Dios mío, este, eh, no es una joya de antaño, lamentablemente. Es una colección reciente. ¿Cómo es? ¿Cómo es esta historia? Donde a veces, con colecciones recientes, hay listas de espera, la gente se anota, los que coleccionan este tipo de bienes, se anotan. Porque son coleccionistas. Los relojes Bamba, sí, son más baratos, pero hasta el momento la señora no ha dicho que sea un Bamba. Los relojes antiguos Rolex, los vintage, de verdad, hay relojes Rolex de los 40, de los 50, de los 60, son valiosísimos, por si acaso. Por si acaso. Tienen también un valor importante. Pero, en fin, si uno los hereda, los hereda, ¿no? Los compró otra, otra generación. Hasta el momento no hay explicaciones, y lo que sí hay es papelones. Y vamos con papelón número uno. ¿El Contralor? El Contralor, el día lunes, dice en unas declaraciones, que en realidad no hay ninguna necesidad de declarar un reloj, reloj por reloj, eso no funciona así, dijo. Ante la levantada de ceja de todos los que conocen de esta materia, incluido el sindicato de trabajadores de la Contraloría, que ayer ha sacado un comunicado corrigiendo al Contralor. ¡Qué vergüenza! Con las normas, ¿no? Al Contralor no le quedó más remedio que grabar un video, él mismo. Él graba un video diciendo que sí hay que declararlo todo, que el rubro, otros, que ahí se colocan los bienes joyas, los bienes muebles, pueden ser automóviles, o artículos de valor. Como por ejemplo, joyas, dice la norma, joyas, cuadros, artículos de valor, muebles, pero de valor. Los inmuebles van aparte. Y si tú tienes una lista de relojes, que vale cada uno más de dos UITs, tienes que declararlos uno por uno. Hay gente que anexa, porque los cuadraditos son muy chiquitos, anexa un documento. Ese es el comunicado de los miembros del sindicato, recordándole al Contralor cuáles son sus normas, las que él tiene que hacer cumplir. Daniel Llovera, al toque, sacó en la cuenta de Epicentro, una investigación que hizo Epicentro el año pasado, contando que en los dos primeros años de la gestión del Contralor, él mismo se olvidó de pagar parte de sus ingresos. No lo más grande, sino más bien lo más pequeño, pero se olvidó de poner, por ejemplo, sus rentas como profesor universitario en cinco universidades y en la Escuela Nacional de Control, que luego corrige al año siguiente. No hay ningún desbalance patrimonial, pero se le advirtió al Contralor que no había colocado el íntegro de sus rentas. Pero, en fin, parece que no sabía que había que poner, pues, en hoja aparte, todo lo que tienes. ¿Por qué? ¿Esto es por morbo, para saber qué es lo que tienes? No. Esto surge, les voy a decir, en este siglo, justamente a raíz de todos los procesos de corrupción de la dupla Fujimori-Montesinos, se comienzan a establecer mecanismos de fiscalización y control del patrimonio de los funcionarios públicos en el Perú, sobre todo de los altos funcionarios públicos. Entonces, se exige primero una declaración jurada de bienes y de rentas, luego se amplía una declaración de intereses y ha ido, ¿no es cierto?, evolucionando esta declaración. Pero lo cierto es que, desde que Dina Bolvarte está en el poder, tenía que presentar una declaración detallada de sus artículos de lujo que superaran dos mites. Eso no se hace público, porque eso es la parte que la Contraloría conserva en reserva. Pero sí se hace público lo que acabamos de leer, el consolidado, es decir, cuánto por ingresos, cuánto por bienes, cuánto por otros, que son otros ingresos. Qué cosa, ¿no? Qué complicada la situación. Entonces, el Contralor se apuró a decir que sí, que todo, que todo se declara. Pero no le avisaron a el señor ministro, Gustavo Adelancén, que salió nuevamente en defensa de la señora presidenta y otros ministros repitieron lo mismo, diciendo que la señora presidenta no tenía ningún desbalance patrimonial, porque así lo había dicho la Contraloría. Que yo sepa, del año 2023 no hay un informe de Contraloría sobre el balance presidencial de la presidenta, particular de la presidenta, que yo sepa, por lo menos no lo hemos visto. ¿Ok? Por si acaso. Dos, que no podíamos estar declarando todo, que ya lo ha dicho el Contralor. ¿En qué vamos a terminar, dice Adelancén? Declarando un lapicero, las medallitas de bautismo, las alianzas matrimoniales. Bueno, si tu alianza matrimonial cuesta más de dos suites, sí la tienes que declarar. Este anillito de matrimonio no cuesta, pues, más de dos suites. Pero si le metes algunas cositas al anillito, puede costar lo que quieras. Entonces, de repente, sí tienes que declarar tu alianza matrimonial. La norma es dos suites. No si te dieron una medalla en tu bautizo. La norma es dos suites. Esos son tus bienes. ¿Qué nos interesa? Que al salir de la función pública tengas más o menos los mismos bienes que tenías al entrar, salvo lo que te pudo haber ingresado ilícitamente durante el tiempo en que estuviste en la función pública. Menos tus gastos, ¿no? Porque nadie es faquir, ¿no? La gente gasta. Para eso trabaja, ¿no? Para pagar sus gastos. Porque la señora Dina Boluarte, por más bien atendida que está en Palacio de Gobierno, bueno, tiene que pagar pues la luz, el agua, el teléfono de su casa, ¿no? Algunos gastos tiene. ¿Cómo haríamos? Es una situación complicada, requete complicada. El señor Adelcén quedó ayer en off-site, el contralor ya había cambiado lo que había dicho, había rectificado y creo y me temo pasa lamentablemente con los ministros y con los primeros ministros que a veces tienen que salir a defender lo indefendible sin información completa. Y ese es un problema porque el señor Adelcén, yo no creo que haya tenido a la vista las declaraciones juradas de la presidencia del Consejo de Ministros, perdón, de la Presidenta de la República. ayer si la Fiscalía le pide el fiscal de la Nación le pide al primer ministro que remita varias cosas primero todas las boletas de pago e ingresos de la señora Dina Volvarte en la Función Pública donde además tiene incompatibilidad para realizar otra tarea eso debería ser el monto total de sus ingresos que incluya todo, sus gratificaciones CTS todos los beneficios lo segundo cuál es la política del despacho presidencial respecto a la recepción de regalos algo que yo he venido diciendo hay un decreto supremo aprobado el último que conocemos en tiempos de sagasti sobre política de recepción de regalos en el despacho presidencial porque como les explicaba hay un protocolo donde normalmente interviene cancillería hay regalos que son de estado de estado regalos que se hacen de carácter personal al presidente pero el presidente dispone de ellos o tiene que disponer de ellos etcétera 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 un informe si es que existiera dice el fiscal de la aplicación de esta normativa y las fotografías de todos los relojes utilizados en eventos oficiales por la señora de la presidencia y su identificación si es que pertenece o no patrimonio del estado y también se solicita a PCM que se remita la política y los gastos realizados en objetos personales que exhibe la señora presidente en eventos oficiales o sea la información completa yo creo que es un paneo completo de cuál es la situación de la presidencia de la república si toda esa información existe y es muy fácil de presentar al país el mismo viernes la señora presidenta hubiera dicho miren voy a dar una conferencia de prensa con el presidente del consejo de ministros con la secretaría general de PCM que tiene todas las cifras y vamos a hacer una publicación del inventario de mis bienes personales para satisfacer bueno la necesidad de transparencia que tiene el público sobre la conducta de su presidente de la república no tenemos nada que ocultar acá está todo y si la gente dirá oye qué barbaridad o que mucho o que poco o que le falta o que le sobra sí va a haber un momento tal vez de morbo pero no va a haber no va a haber una imputación penal por enriquecimiento ilícito y por falsa declaración en documento administrativo que son las dos imputaciones por las cuales se le investiga preliminar ha dicho el señor Adrián que le sorprende la velocidad a mí me sorprende la falta de velocidad del señor Adrián en un tema de esta naturaleza inmediatamente se activan todas las alarmas se maneja como crisis e inmediatamente se presenta toda la información cuando comienzas a demorarte muchos días en presentar la información lo que está pasando es que o no hay una explicación legal o hay una explicación penal que es más grave no sabemos cuál va a ser el descargo de la presidenta de la república pero ya no basta decir yo he trabajado desde los 18 años he juntado todo lo mío con honradez y esta es una joya de antaño porque ninguna de esas aseveraciones parece ser cierta y para los que lo han olvidado lo dije ayer logró repetir ayer me lo recordaron lean el libro presidentes por accidente de Christopher Acosta la señora presidenta se gradua de abogada a los 40 años antes de esa fecha fue ama de casa la señora se divorcia sí seguramente ella y su esposo tenían un patrimonio ahí hay un ganancial salió de ese matrimonio con el ganancial que le correspondía estudió derecho y recién entra a trabajar a RENIEC que es su primer y único trabajo porque sus actividades en el colegio de abogados son ad honorem y sus actividades en el club apurímac yo presumo que son ad honorem también con lo cual no hay más eso es lo que tenemos sobre la mesa entonces ni trabajo desde los 18 años dijo ya de antaño hay muchos que se están preguntando y tenemos tiempo para esto ¿qué va a pasar? con esto se la bajan ayer escuchaba el congresista Mulder decir que el congreso la tenía que vacar si es que no podía acreditar pues la propiedad etcétera etcétera que por menos se han vacado presidentes sí pues por menos se han vacado presidentes es verdad que no han debido vacarse ojo pero por menos se han vacado presidentes muy bien ¿ustedes creen realmente que esto va a acabar con la vacancia de la presidencia de la república? es posible pero no ahora si estuviésemos en marzo del año 2025 yo les diría sí ya está listo ya tienen la excusa pero el congreso necesita a Dina Boluarte porque si Dina Boluarte es vacada o ella renuncia tenemos que ir a elecciones generales y los 10 partidos que están en el congreso no van a perder el poder cada día más omnipotente que tienen hoy ¿ustedes creen que realmente el congreso va a perder? por supuesto van a salir a decir sí que la realidad estamos esperando una explicación la fiscalía tiene que actuar que la fiscalía actúe con Pedro Castillo estarían diciendo presente en la moción de vacancia hoy día para sacarlo ahora es que la fiscalía actúe Rafael López Aldea ayer se reunió con Adelancen en su bancada una ronda para ver el voto de investidura para Adelancen pero en la mañana anterior había estado con Dina Boluarte ¿de qué van a hablar en medio de esta crisis? ¿de las mejoras para Lima o de la necesidad que se quede en el puesto todo lo que se pueda ¿por qué hasta el próximo año? ¿por qué hasta el 28 de julio de los 2025? porque el Congreso no puede ser disuelto el último año de su mandato entonces si se convocan elecciones ya están convocadas asume el presidente del Congreso como pasó con Sarasti y chau pescado asume Valentín Paniagua chau pescado ¿ok? porque ya están convocadas las elecciones o están por convocarse el último año su mandato el Congreso no puede ser disuelto dice la Constitución a un país que es algo ponemos a un congresista que nos guste a Soto que les encanta que les permite hacer probabilidades y salen de Dina Boluarte que en realidad no la necesitan para nada es un lastre que responda por sus 50 muertos por sus Rolex no nos interesa no es de nuestro club nos interesa en la medida en que nos mantiene sentados en la silla en el poder por eso que no va a pasar nada ahora la fiscalía puede iniciar toda la investigación preliminar demorarse un par de meses luego establecer que en efecto hay una serie de asuntos graves puede acusar ante la subcomisión de acusaciones constitucionales a Dina Boluarte y ahí queda y ahí queda hasta que deje de ser presidenta lo que ocurrirá el próximo año pero ya tenemos una presidenta con una acusación constitucional que no puede aprobarse porque el artículo 117 prohíbe que sea acusada el presidente Castillo dice que puede ser denunciada entonces puede ser denunciada ante la subcomisión de acusaciones constitucionales más no acusada por el 117 y ahí queda y en julio el próximo año se activa y el 28 de julio la vota ¿qué tal? ese es un camino ya tiene la excusa y no van a ser los 50 muertos porque los 50 muertos son parte de una retórica que creó el propio congreso todos son terroristas por lo tanto merecen morir si todos son terroristas y merecen morir Dinah Boluarte tiene que quedarse en el poder retórica que Dinah Boluarte y Alberto Talón la comparten falsa por supuesto es una retórica es una figura pero no es real pero es lo que comparten así que así estamos a ver yo creo que ese es un gran caso y que conforme pasan las horas y el reloj la sigue marcando el calendario marca los días y no hay una respuesta razonable y ya estamos miércoles la situación es gravísima y lo único que sabemos público de Dinah Boluarte es que ha ido a visitar un abogado nada más a ver cómo sale de esto a ver cómo sale de esto miren es el equivalente a Otárola y la señorita en cuestión y el famoso video de 15 minutos que si salía Otárola tenía que renunciar es más el morbo no al final de cuentas Otárola dijo yo me voy no por los muertos y no Boluarte igual no se va por su responsabilidad en hacer que el Estado asesine a 49 personas con proyectil de arma de fuego bajo su mando y comando las dos cosas ¿no? porque es la Fuerza Armada y la Policía Nacional la que le dice a Dinah Boluarte que todos son terroristas y como todos son terroristas se les pueden matar que disparen y dispararon dicho sea el paso hoy día hay una columna de Maritza Espinosa muy buena sobre Antáuro Humala y ella tiene un punto en la República sobre la banalización del término terrorista como a Antáuro Humala le dicen terrorista pero ya terrorista no significa nada entonces el término ha sido banalizado banalizado por la misma gente que le dice terrorista si a mí me dicen terrorista una turba en la calle terrorista me gritaban el viernes pasado terrorismo gente que es ciertamente menor que yo y que no tiene la oportunidad de haber vivido lo que fue vivir el terrorismo y los que tienen mi edad si lo vivieron y es un insulto gravísimo pero gravísimo gravísimo el peor de los insultos que te pueden decir es terrorista pero han banalizado el término y lo ha banalizado la derecha peruana y sus fuerzas de choque y lo han banalizado tanto que el ejército sale y mata porque bueno todos son terroristas o la policía o la policía dispara porque todos son terroristas y en el sur peruano saben que no son terroristas y quien va a cosechar de esta banalización Anta Brumala ah por supuesto va a cosechar de esta banalización ahí tienen su monstruo creado por ellos mismos muy bien es la hora de partir a la pausa pero regresamos con Marisol Perestello y Flor Pablo que publicaron la semana pasada una foto en Twitter que ha dado mucho que hablar porque no hay demasiada información solamente sabemos que están formando un partido que se llama Lo Justo vamos a ver pausa y regresamos vamos a la pausa y volvemos con Lo Justo Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024 uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados en ese aspecto hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial visítanos en www.pucp.edu.pe Centro Recreacional Padre Juan Zócolis amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos fulbito y volei cumpleaños 15 años bodas despedidas baby shower contamos con amplias áreas verdes zona de parrilla servicios higiénicos y dos canchitas de gras sintético para fulbito y volei además de playa de estacionamiento privado ubicado en la avenida Riva Agüero 20 09 en San Miguel no esperes más y haz tu reservación al whatsapp 976-199-425 o 976-373-618 Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Buenos Aires y Montevideo del 8 al 13 de mayo del 2024 en Montevideo visitaremos en peregrinación el santuario de la Virgen de Verdun visita a colonia del sacramento la catedral basílica de Florida y el santuario nacional de la Virgen de los 33 orientales en Bukebus nos trasladaremos a la bella ciudad de Buenos Aires realizaremos city tour peregrinación a la basílica de Nuestra Señora de Luján tour de compras visita a la catedral de Buenos Aires santuario de la Virgen de Satanudos el paquete incluye boleto aéreo ida y vuelta traslados al aeropuerto servicio privado tres noches de alojamiento en Buenos Aires dos noches de alojamiento en Montevideo desayunos impuestos hoteleros seguro de viaje asistencia permanente informes e inscripciones al Girón Camaná 158 Lima o al Whatsapp 959-679-662 Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios A Pensar Más Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que ya se encuentra con nuestras invitadas, fundadoras del Partido Lo Justo, la doctora Marisol Perestello, la congresista Flor Pablo, ambas exministras. Adelante, Rosa María. Ambas exministras, congresistas, que han ocupado muchos cargos en la función pública, no fáciles y no en momentos fáciles tampoco, pero también dos mujeres que han militado en partidos políticos, Flor Pablo por tiempo más corto, Marisol por muchísimos años, toda una vida y llegando a ser secretaria general del partido. Así que, a las dos, lo primero que les tengo que preguntar, ante la difícil tarea de hablar de a tres mujeres, es ¿por qué? ¿Por qué fundar Lo Justo? Y vamos a empezar con Marisol, ¿por qué? Porque la política es la única forma que funciona, digamos, el poder es el único mecanismo para poder transformar la realidad, Rosa María. Uno puede hacer caridad, y eso es súper importante y necesario en un país con tantas necesidades, pero no transformas la realidad. Una política pública diseñada desde la base, o sea, desde el que sabe lo que necesita, agua, desagüe, mejor educación, para que la gestes desde la base, te puede tomar cuatro o cinco años y un congreso como este retrocede en cinco minutos. En cambio, desde el poder, tú puedes cambiar la realidad con decisiones políticas, con voluntad política, con firmeza, con honestidad, con transparencia. Yo he tenido ese poder en el Ministerio de Justicia, y hay todavía políticas que yo puedo ver orquestando en cárceles. Por supuesto, una política que ha tenido incluso premios, que es cárceles productivas, todo el tema de la ley de búsqueda de desaparecidos y la dirección de búsqueda de desaparecidos, abrir el SPIC. En algunas cosas se retrocede, y tú te vas dando cuenta y dices, ¿qué horror? ¿Cómo puedes desmantelar lo que cuesta tanto? Todo el tema de transparencia y el acceso a la información del que has hablado por los roles, todo eso se hizo en menos de un año de gestión, con la gente correcta y con las decisiones políticas correctas. Y yo estoy segura que Flor Pablo nos puede contar muchas cosas que impulsó cuando fue ministra de Educación. Y cuando has estado en el Congreso y comparas eso con el Ejecutivo, te das cuenta que en el Congreso es circo, pues. Y salvo que construyas una política pública que se topa con el que decide, por ejemplo, la consulta previa en el OTU-1AB, que terminó en 90 días de una toma de rehenes y casi un incendio y un daño ambiental espantoso, o en vagua antes, ¿no? Errores del Congreso que destruyen a la gente. Te sientas con otra persona que ha vivido lo mismo que tú y con otras personas y dices, ¿por qué? Si sabemos lo que hay que hacer, si nos duele la desigualdad, si somos conscientes que hay corrupción, que hay incapacidad, ¿por qué la gente normal no se puede juntar? Porque no hay espacio, pues. Porque la gente estorba. Vamos a hablar de espacios también acá, de todas maneras, ¿por qué no hay espacio al centro? Pero Flor Pablo, ¿por qué? Porque hay que renunciar a un partido, hay que hacer muchas cosas, ¿no? Sí, Rosa María, bueno. Y estás en el poder, o sea. A pesar de la inmensa soledad de la minoría de uno, estás en el poder. ¿Por qué salir a formar, a la aventura de formar un partido político? Mira, Rosa María, yo creo que efectivamente lo fácil hubiera sido y lo cómodo es quedarnos donde estamos, cada una. Yo como congresista, como tú bien dices, así sean las soledades de ser no agrupada y la minoría, en un partido también. Pero creo que hace rato venimos diciendo que esto no se trata de una persona ni de llegar y hay minoría. Tenemos que tentar hacer la primera fuerza más importante en el Congreso. Si no, no hay forma de frenar, no hay forma de proponer, no hay forma de cambiar. ¿Y qué está pasando en este momento? Y creo que quienes estamos dentro de estos poderes, de estas dinámicas políticas, lo vemos como lo siente la ciudadanía también. Y es que nuestra democracia en realidad ya se ha quebrado. Yo no podría decir incluso ya híbrida. Cuando tú tienes un tribunal constitucional que ya no defiende las cosas que un día defendía y está alineado a un Congreso que lo eligió, cuando tú tienes un defensor del pueblo que ya no defiende la ciudadanía nuevamente y está alineado al Congreso que lo eligió, cuando ves un Congreso que te esfuerza por desestabilizar, por sacar a los miembros de la Junta que hemos visto recientemente, bueno, han sacado a dos por una, se supone, forzando una situación por algo que debió haber sido si era, bueno, si todos eran responsables, ¿por qué no todos y solo dos? Porque en realidad hay un afán de copamiento muy, 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 muy duro, muy peligroso. Creo que estamos en un autoritarismo del Congreso, se ha quebrado el equilibrio de poderes. ¿Y eso por qué es importante? Porque sin democracia, sin institucionalidad, no hay forma de avanzar en desarrollo. Mira, yo que vengo de una defensa de la educación, de una agenda de educación, ¿qué acción inconstitucional voy a ir a hacer al TC si a quienes le he dado la razón son a los contrarreforma? En realidad ya sí puedo hacer un paso por todas las instituciones y no hay posibilidad de defensa de la ciudadanía. Entonces tenemos que recuperar la democracia para recuperar el curso del desarrollo en nuestro país. ¿Y eso cómo se hace? Se hace llegando al poder, al ejecutivo, al legislativo, pero gente honesta, íntegra, con trayectoria. Seguramente pues tenemos todos esta crítica, esta sensación de por qué ellos, ¿no? Y hasta nos han hecho creer que la política es mala, que ser político es malo. No, la política, su vocación es de servicio. Incluso el oficio de la política creo que es de los oficios más nobles que debe tener una sociedad. Pero ¿qué está pasando? La representación y todos los partidos, la verdad, la mayoría tiene este afán de un caudillo por delante. Yo quiero mi candidato, el sueño de ser presidente, como el sueño de ganarte la tinca. Y la verdad, eso tenemos que hacer un planteamiento distinto y eso es lo justo. Marisol y yo y otras personas que estamos juntas no ponemos por delante el querer un cargo, el querer un puesto, el querer ser candidatos a tal o cual. Estaremos donde se nos necesite, pero necesitamos aglutinar el centro, es una vocación real de servicio y de dar un mensaje a la ciudadanía que tienen un espacio, la gente honesta, la gente decente, la gente que tiene una vocación de servicio al país, de entrar a la política para hacer cambios, para recuperar a nuestro país de la destrucción en la que nos van a dejar hacia el 2026. Esas son las motivaciones, Rosa María. No venimos de las mismas de las mismas tiendas políticas, pero ¿qué nos une? Una lista de acuerdos básicos. Y eso es también lo que hemos dicho mucho. O sea, no podemos estar, tú eres de centro, tú eres de izquierda, tú eres liberal, tú eres de acá, tú eres de allá, porque la verdad no nos está llevando a nada. Quienes están ganando son los extremos, así que la lista de acuerdos nos marca un eje, ¿no? Y cada uno se hará cargo de sus pasados, ¿no? Pero hacia adelante construimos país a partir de un consenso, de un diálogo, que lo hemos venido sosteniendo, de tantos diálogos que se han hecho en 2023 y que siguen haciéndose. Bueno, de eso surge y nace lo justo. Ahora, hay obstáculos administrativos. Necesitan 25 mil militantes. Hay quienes digan, oigan, hay otras opciones al centro también. ¿Por qué no sumar en otras opciones que ya tienen registro? ¿Por qué el sueño del registro propio? A ver, ¿por qué necesitan un espacio propio y tienen que conseguir 25 mil personas que quieran ser parte de ese espacio? Que no es nada fácil. ¿Por qué? Ya, yo te lo voy a explicar con un ejemplo que todo el mundo va a entender, que es la pichanguita de fútbol, ¿ya? Yo juego fútbol, los jueves y los domingos con mi esposo y con una mancha de chicos más chicos que nosotros. Siempre tienes que anotarte, pues, en tu lista, ¿no? Te anotas. Los lunes al mediodía todos nos anotamos. Y se hacen dos equipos. Cuando hay gente, queda en la banca, pero todos saben que si te anotas a la hora que llega la lista, tienes la misma posibilidad que el otro juega. Aquí no. Acá te sientan en la banca y te dicen, espérate, yo te llamo. Oye, pero está entrando ese señor a participar en el diseño del equipo. No, 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 tú espérate, yo te llamo. Pero yo quiero que tú seas la cabeza, porque tu caudal electoral me interesa. Tú puedes ir de presidente o de vicepresidente o de número uno al Congreso. Pero espérate ahí un ratito. Oye, pero están ya armando el equipo, ya los polos, ya están haciendo la estrategia. Yo también quiero entrar. No, no, ratito, pues, son mis reglas. Son mi pelota. Entonces tú le dices, así no quiere, pues, ¿no? Voy a buscarle al otro equipo, a ver si me deja entrar a jugar. Y así todos te dicen lo mismo. Algunos son un poquito más considerados y te dicen, ya, bueno, puedes entrar, pero calladito, ¿ya? Porque ya acá todo está escrito y acá todo se diseñó. Ok, entonces no hay espacio para ustedes. Rosa María, no hay espacio para nadie. O sea, la gente está obsesionada con el partido propio y el caudillo. O sea, tú vas a jugar, él va a ser el capitán. Oye, pero no yo ya, pero estos cuatro juegan mejor, tienen más conocimiento en la cancha, conocen más el Perú. Mira, ese delantero de Tagna, y ahora te vamos a contar quiénes van a estar, o esa arquera de Ayacucho, tienen 20 años de experiencia. ¿Por qué no los escuchas? No, yo ya tengo mi dueño de feudo en ese terreno. Entonces, la verdad, Rosa María, es que yo ya tengo 35 años en esto, sé cómo funciona, sé lo bueno, lo malo, lo feo. Ya Flora tenía una experiencia. Yo estoy muy agradecida con mi vida partidaria anterior, pero lo que el Perú necesita hoy, hoy es el 2026, recuperar el país. El 2031, reconstruir partidocracia diferente, partidos políticos más horizontales, con meritocracia de verdad, con mecanismos para que te puedas deshacer de un ladrón o de un corrupto que se te metió, porque se meten, ¿no? Y no te das cuenta, cuando está adentro, sácalo, pues. Porque que entre puede ser un error por falta de transparencia en la información general, pero que tú lo dejes adentro, cuando ya sabes que es un ladrón, ahí te hay que dar una explicación. Entonces, eso es. Yo sé, yo sé. Ahora, es mucho más difícil, es mucho más difícil, y con esto acabo, Rosa María, pero es mucho más lindo. O sea, es mucho más lindo cuando tú llamas a la gente y te dice, ¿y yo qué voy a poder hacer? Lo que tú quieras. Pero no es tu feudo, ¿ya? Si tú vienes por Tacna y hay 20 más en Tacna que quieren, tienes que sentarte con ellos. Ojalá se hagan amigos, pero si no, competimos lealmente. Entonces, es bonito porque hay mucha ilusión, porque toda la desconfianza que hay de quienes no somos las únicas que salimos de partidos, hay muchos renunciantes a partidos, y hay mucha gente que nunca quiso hacer política, que hoy de pronto, por ejemplo, el Tacna dice, por ustedes, entro. Por ejemplo, el Ayacucho, que nunca estuvo en un movimiento nacional, dice, entro. Y ahora, Flor, contará algunos y yo contaré otros. Por ejemplo, alguien que siempre fue invitado, muy conocido, con un caudal propio de más de 200.000 votos, dice, ¡Ajá! Este sí puede ser mi partido. Y eso es muy bonito, Rosa María. ¿Quién es este personaje? Alberto de Belaunde. Y estamos súper contentas, súper contentas. Yo he trabajado con él, varios temas. Con él hicimos la ley para que se pueda destruir el monumento a los terroristas en comas. Yo no conocí a Alberto. Alberto necesitaba un hombre que tuviera el valor de hacer un proyecto de ley para corregir la ley que no le permitía al alcalde tumbarse el mausoleo. Y Alberto, en 24 horas, presentó el proyecto de ley, lo socializó, explicó la razón, no tuvo ningún temor. Hizo el proyecto, lo presentó. Y el alcalde, pocos días antes de terminar su gestión, lo tumbó. Entonces, yo conozco a Alberto en el campo. Y es un hombre que tiene mucho valor, defiende sus causas con convicción. Estoy muy orgullosa, muy contenta. Es el único limeño. Hasta ahora todos los demás que hemos salido somos provincianos. Soy Tacna. Y el representante por Tacna es un señor. Se llama Jesús Ascuña López. Ha trabajado más de 45 años en el sector público. Nunca ha querido saltar a la política. Es deportista, padre de familia. O sea, los Ascuña son un grupo de hermanos que cantan en la procesión de la bandera, que las personas quieren, bueno, comprometido con su pueblo, deportista, que ha decidido dejar la comodidad de ser un funcionario público toda su vida querido y reconocido. Decir, bueno, yo voy a representar a mi pueblo. Voy a armar las cuatro provincias en Tacna, en Candarabe, en Jorge Vanzadre, por supuesto en Tacna, en Tarata. Y voy a ir a defender a Tacna, que sufre. Y, bueno, a Ayacucho se lo dejo a Flor, que está yendo para allá y que también es extraordinaria la mujer que se está sumando y que, además, nunca se cayó, que es lo más importante. Ella habló y gritó muy fuerte desde la institución que representaba en Ayacucho. Pero se lo dejo a Flor, aunque quisiera decirlo yo de puro orgullo. Sí, Rosa María. Mira, en Ayacucho está Diana Gamboa. Ella es abogada, profesora de la universidad. Y también ella fue una voz muy fuerte y, de verdad, de mucho respaldo en la defensa de la reforma universitaria, en esa lucha dura que dimos muchos, tú y mucha gente, que dimos la batalla. Y, bueno, ya sabemos las consecuencias. Ella ha sido exdecana del Colegio de Abogados, ha participado también en movimientos regionales. Y, la verdad, mire, es gente que se une. No es que vengamos ni del mismo camino político, sino gente que hemos coincidido en el camino. Hace poco ha hecho la denuncia ante la Comisión Interamericana por las muertes en su región, por los asesinatos que han ocurrido en las movilizaciones del año pasado. Entonces, en realidad, tenemos ahí una, tenemos ahí una libereza muy fuerte, con mucha capacidad convocatoria, líder estudiantil en sus tiempos en la Universidad de Huamanga, que vienen con ese sentimiento que uno también viene, ¿no? De decir, nuestro país no puede seguir así, tenemos que hacer algo, pasemos a la acción política. ¿Y cómo lo hacemos desde un partido? ¿Cuál es el partido? Ahí está la duda de muchos. Entonces, después de una búsqueda, Rosa María, porque no es que no seamos conscientes de que hay varios. Y ojalá, de verdad, nos estén escuchando y digan, bueno, sumámonos. Y sumámonos, pero ¿cuáles son las reglas, además, de integridad, capacidad y amor por el país? La regla es que no tenemos que poner por delante quién es el candidato. El candidato o la candidata será quien tenga la mayor capacidad de arrastre, porque ¿qué queremos? Queremos ganar. Queremos ser la primera fuerza más importante en el Congreso para recuperar nuestro país. Y eso no se hace poniendo los egos por delante. El yo quiero ser, yo siempre quise ser, mis amigos me dicen que yo debo ser. No, eso hay que ponerlo, de verdad, a un costadito un rato. Y nosotros estamos dispuestas. Mira, hemos salido, estamos trabajando, en mi caso, en las tardes, noches, sábados y domingos, ya estoy sin voz. Hoy día me voy a hacer semana de representación, porque estoy en semana de representación. Y la verdad, lo que uno encuentra, yo sé que nuestro país no estaba donde uno hubiese querido. En educación nos faltaba un montón, pero el nivel de retroceso y abandono realmente duele. Y ese dolor lo tenemos que canalizar. Mira, la primera es que salimos con Marisol en medios. Me llama un maestro que está haciendo trabajo, ya no en Lima, en Tahuamán o Madre de Dios. ¿Y qué me dice? Yo no tengo ningún interés de ser candidato, me dice. Pero acá yo armo un comité, si eso es lo que necesitan para recuperar nuestro país. Entonces hay comités que vienen con figuras políticas, pero hay comités provinciales que vienen también de ese esfuerzo ciudadano. Le estamos llamando comités ciudadanos, que vienen de la gente. Aquí dice, yo acá armo un comité, no me interesa ningún cargo. Lo que me interesa es que haya un partido que dé opción a la gente joven, a la gente honesta. Porque no es para el 2026 solamente. El 2026 va a ser la reconstrucción. Pero nuestro país, para que agarre empuje, necesitamos siquiera tres periodos de gobierno sólidos y en democracia para poder avanzar. Así es que estamos así y así como Alberto, como Diana y los nombres tenemos ya, la verdad, en la mayoría de las regiones, líderes políticos. Estamos haciendo acuerdos con movimientos regionales. Se está sumando más gente y creo que esa ilusión hay que sostenerla porque no es una ilusión que se basa para el partido de tal o cual. En realidad, este tiene que ser un partido que nos ayude a salvar el país. Hoy día estaremos dando la cara a Marisol y yo y otros tantos líderes que van a ir saliendo. Pero es un partido que tiene que quedarse para que la gente sienta que es suyo. No puede haber, como lo tenemos ahora, partidos con dueños, partidos que sirven intereses. ¿Y qué partido sirven los intereses legítimos de la ciudadanía? Todos esos, igual en el centro hay un rango amplio, como bien dices, y nosotros tenemos la ilusión también de que nos juntemos. Porque si no nos juntamos el centro y no hacemos esas coaliciones, en realidad quienes nos van a ganar son los extremos. Así que ahí estamos, hemos pasado de la indignación, de la cólera, de la furia a la ilusión. Y efectivamente no es fácil, es muy complicado. Por eso es que estamos saliendo, convocando, señalando que por favor nos se unan, porque el partido no es de alguien, es nuestro. Es para salvar a nuestro país de las mafias que han capturado los poderes del Estado. Marisol ha sido formada en un partido con una doctrina, con la doctrina social cristiana, con el pensamiento social cristiano, como buena, pepecista bien formada, la hacían desde chiquita, estudiando las encíclicas del Papa, sabe toda la doctrina social de la Iglesia, de pe a pa, y se ha sentido cómoda en ese mundo de ideas. Lamentablemente hoy la política ni siquiera discute ideas, ojalá las discutiera. Pero, ¿en qué mundo de ideas va a estar lo justo? Si quieres que la ubique en el mundo de las ideas que son las mías y que me movilizan, y me da mucha risa porque con Flor hemos vivido días paralelas y a veces hasta nos da miedo. Las dos venimos de colegios religiosos, eso te marca un conjunto de valores que marcan el resto de tu vida, la verdad. Y que no tienen que ver con cómo te autoidentifiques desde el punto de vista político. Pero si tú dices... Pero desde el punto de vista axiológico. Absolutamente. Absolutamente. Pero si hay un mandato que yo sigo hoy es Fratelli Tutti. Las últimas tres encíclicas de la Iglesia, y esta es una radio que difunde la doctrina, son Fratelli Tutti, Laudato Si y Caritas Inveritatis. Caritas Inveritatis representa la fe. Laudato Si representa la esperanza. Y Fratelli Tutti representa la caridad. Y yo la verdad que creo que... Virtudes teologales. Muy bien. Si hay algo que representa lo justo es este Fratelli Tutti, que es la fraternidad. Por delante de tus ideas que suman, o sea, es el construir en nosotros. A mí me encanta el concepto. Yo pienso y hablo desde el yo, pero escucho y siento desde el tú, y así construimos en nosotros. Entonces la realidad que ha vivido Flor y la realidad que he vivido yo siendo distinta nos encuentra. Y nos permite construir en nosotros. ¿Qué es el nosotros de lo justo? www.lojusto.org Que es acuerdos mínimos en libertades, todas sociales, democráticas, económicas, por supuesto, pero con justicia social. Y eso no es otra cosa que la distribución justa de la riqueza para crear igualdad de oportunidades e igualar hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, yo no he renunciado en Erronio, no seré jamás a lo que creo, no puedo, porque son mis convicciones. Pero Fratelli Tutti, yo pertenezco, te lo he contado alguna vez, a la Academia de Líderes Católicos, que el Papa directamente promueve. De hecho, soy parte del grupo que escribe los contenidos a nivel internacional. En el Perú hay una academia en Pucallpa, hay una academia en Lurín. Y en esta academia animamos a la gente a hacer política, católica, pastorales, y le decimos, entren a hacer política, no un partido político. Entren a hacer política con sus valores. ¿Qué es lo que nos une lo justo? Los valores y ejes programáticos. ¿Qué valores? Valores vinculados al ejercicio del poder público. Integridad, transparencia. Pero no es, yo soy bueno. A ver, enséñame tu Rolex. Ah, tú eres bueno. Hay atrasabilidad de tu patrimonio. Ah, no quieres. Ándate a tu casa. No aceptamos violencia entre el familiar, procesos de alimentos, aunque no haya sentencia. O sea, si hay una persona que tiene denuncias de esa naturaleza, le decimos, resuelve primero tu vida familiar y después vienes. Si es que hay alguien que tiene una sentencia en primera instancia, no procesos de investigación, porque valoramos mucho la experiencia, Rosa María. Como te decía, para nosotros Alberto Belagunde, que gesta esto con nosotros, la verdad es que él es del Grupo Impulsor. Alberto Belagunde tiene una experiencia en implementar políticas públicas de igualdad, clave de derechos, como muy poca gente. Con mucha valentía y con mucha integridad. Diana Gamboa, desde el Colegio de Abogados de Ayacucho y desde su militancia en movimientos estudiantiles, es una mujer a la que yo, sin ninguna vergüenza, le puedo decir a las personas con las que trabajo en Zoras, en Cayara, en Putis, en Uchurajay, confíen en ella. Porque su trabajo, sus documentos, su lucha frontal contra el Estado, denunciando lo que pasó en Ayacucho el 15 de enero, hablan por ella. Y lo mismo en Tagna, Jesús Azcuña tiene 49 años en la función pública, 49 años trabajando por el deporte, trabajando por la juventud, trabajando por los valores patrios que en Tagna son consustanciales a nuestra naturaleza. No sangra antes que luego. Entonces, eso a Rosamaría hace que esto ilusione. Mi hermana nunca ha querido militar en ningún partido y el viernes que fue su cumpleaños llamó a Flor por teléfono. Flor me regaló cinco minutos, ella es profesora. Yo no podía creer lo que estaba viendo, Rosamaría. Yo tengo 38 años haciendo política, nunca quiso militar. Y ahora habló con Flor y le dijo, Flor, yo soy profesora, estoy asqueada, yo también quiero entrar, estoy harta, ¿qué tengo que hacer? Fuera del horario de oficina, porque cuadriculada, y me parece bien. Fuera del horario de oficina, puedo hacer lo que tú quieras. Eso, Rosamaría, solo eso. Que la gente normal, que no se quiere ir del Perú, que quiere poner su yape, porque los militantes aportamos por yape. A mucha honra, porque hay trazabilidad, porque esto cuesta. Ojalá los partidos que están ingiriendo nos cuenten cómo han pagado 80 mil, 90 mil soles, que es lo que te cuesta solo en notariales, ¿no? Solo en derechos notariales. A ver, que nos cuenten. Bueno, la suerte es que tú eres notaria. No, yo no puedo legalizar los libros del partido. Bueno, no hay prohibición. No hay prohibición, porque como el partido no es, pero yo soy cuadriculada. Si se re mi notaría, Rosamaría, cuando fui ministra, por respeto a la gestión pública, pero respeto a lo que cada quien haga. Eso sí, yo no me meto en eso. Pero no, ahí hay un costo súper alto y súper importante. Entonces nosotros estamos financiándonos, ahora somos más de 130 personas. Ah, ya son, ya son 130. Ah, pero por supuesto. Y desde que salimos, Flor y yo, en RPP, re nerviosas, parecíamos nuevas. Este, 500 personas nos escribieron, nos dijeron, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Eh, nosotros en verdad, Rosamaría, empezamos esto en diciembre porque cambiaron la ley. Cambian las reglas de juego todo el día. Primero sacaron una ley diciendo, si no tienes reserva de nombre, ya no son 26 mil firmas, son 700 mil. 700 mil, claro. Entonces salieron corriendo y ya tienen reserva de nombre. Pero con la justa, la reserva salió el 18 de enero y la ley el 19 de enero. O sea, porque así está escrito. Y después nos dijeron, ya, ahora si quieres ser candidato, hasta el 16 de julio. Entonces, porque antes teníamos hasta el 18 de enero del próximo año. Claro. Ah, o sea, ¿tienen que inscribir el partido antes del 16 de julio? Ingresar los documentos antes del 16 de julio. Ah, no, pero si esto todo es cuesta arriba, Rosamaría. Todo es cuesta arriba. Pero, ¿qué cosa hacemos, Rosamaría? Apelamos a la gente que está harta, harta de la prepotencia. Harta. ¿Cuántos, perdónenme, pero cuántos inscritos tienen hasta ahora? Tú tranquila, en una semana reportamos. Ya tenemos ahora, lo que pasa es que tuvimos que hacer el kit, abrir los libros. Los libros estaban saliendo el día de ayer. Y, Rosamaría, lo que hemos tenido que hacer. Ella es la jefa de afiliación, así que que hable, que hable, Flor. Hemos tenido que armar toda la red de gente que va a sostener todo este proceso. Y eso ya lo tenemos. O sea, estamos, y eso es valiosísimo. Y es gente con credibilidad. Porque aquí, como no tenemos, la plata no nos sobra, no hay un mecenas, no hay un dueño. Entonces, ¿qué hacemos? El capital del Partido Lo Justo es la gente, es su trayectoria, es su credibilidad, es su capacidad de juntar personas y decir, afíliense. Mira, yo he tenido igual una experiencia que me ha sorprendido. Yo pensé que iba a una reunión el otro día, el domingo, en la noche, por Zoom, con más de 100 maestros. Personas del área social en Cusco, lideresas indígenas. Y yo pensé darles la primera información el domingo en la noche. Y antes que termine, estaba levantando la mano. Ya se habían organizado. Ya, yo soy el comité de ANTA, yo soy el comité de Canchis, yo soy... Y gente, mira, que nunca ha hecho política, que no ha estado en un partido, pero que ve la situación del país. Y mire, varios me decían, además, este tema de nuestra generación, ¿no? Me dicen, nosotros estamos entre los 40, 50, 60. Esta es la generación de los adultos, me dice, que tenemos que dejarle un país mejor a nuestros jóvenes, a nuestra infancia. Porque estamos perdiendo generaciones con todo lo que está pasando. No solo porque se están yendo, sino por el abandono de la educación pública, de la salud pública, de todo lo que tiene que ver con bienestar y protección de nuestras generaciones, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de los jóvenes. Entonces, creo que hay ese sentimiento de rabia, de cólera, de sentir que las cosas no funcionan. Se está canalizando vía una salida, que es armar un partido que nos dé esa posibilidad. No es un partido cerrado, vuelvo a repetir, aquellos movimientos, como ya están ocurriendo, que quieran hacer una alianza, un acuerdo político, aquellos partidos en proceso de inscripción, que tengan también esa misma actitud de decir, no estoy por el candidato, el candidato no está primero. Lo que está primero es el país y unos acuerdos mínimos. Este es el lugar donde tenemos que encontrarnos, porque si no, en realidad estamos haciéndole el juego a las mafias. No podemos seguir eligiendo, como siempre hemos dicho, entre el cáncer o el SIDA, entre el mal menor. Basta, basta. Podemos hacer que la historia sea distinta, pero requiere efectivamente chamba, compromiso, decisión. Y en ese camino estamos. Nos hemos puesto, hemos tenido, es como cuando nadie quiere, ¿no? ¿Quién quiere? Bueno, acá hemos dado el paso, no solo dos personas o diez, en realidad, más de cien personas hemos dado ese paso. Y tenemos que seguir sumando y creo que en ese camino estamos. Y te agradecemos también, de verdad, que nos des este espacio, porque sabemos que mucha gente se va a unir a www.lojusto.org. Que nos sigan en nuestras redes también. No se muevan, no se preocupen, no se muevan, tenemos que hacer una pausa cortísima, pero vamos a regresar todavía con ustedes. Muy bien, gracias. Tenemos un ratito más. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el Ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto, hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe Radio Santa Rosa te lleva de peregrinación a Buenos Aires y Montevideo del 8 al 13 de mayo del 2024. En Montevideo visitaremos en peregrinación el Santuario de la Virgen de Verdún, visita a Colonia del Sacramento, la Catedral Basílica de Florida y el Santuario Nacional de la Virgen de los 33 Orientales. En Buque Bus nos trasladaremos a la bella ciudad de Buenos Aires. Realizaremos City Tour, peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, Tour de Compras, visita a la Catedral de Buenos Aires, Santuario de la Virgen de Satanudos. El paquete incluye boleto aéreo, ida y vuelta, traslados al aeropuerto, servicio privado, tres noches de alojamiento en Buenos Aires, dos noches de alojamiento en Montevideo, desayunos, impuestos hoteleros, seguro de viaje, asistencia permanente, informes e inscripciones al Girón Camaná 158 Lima o al WhatsApp 959-679-662. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ahora es más fácil colaborar con tu primera emisora católica del Perú. Ya tenemos Yape, Tunki y Luquita. Es muy fácil, solo tienes que escanear el QR y listo, el código QR de respuesta rápida, sin colas, sin pérdida de tiempo y sin exponerte, desde la comodidad de tu casa. Y colaboras con el sostenimiento económico de Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Chape. En Radio Santa Rosa, una enseñanza para la vida. Cuando vos veas un gobernante que no puede exterminar al crimen organizado, es porque está frente a un gobernante que muy probablemente sea cómplice del crimen organizado. Por eso detestan tanto a Bukele, porque está mostrando la verdad en el campo de la seguridad. Y lo detestan en el nombre de los derechos humanos. Los derechos humanos de los que violentan derechos humanos. No, 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 no. Acá hay que proteger en primer lugar los derechos humanos de las víctimas inocentes. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios, que se encuentra conversando con las fundadoras del partido político, nuevo partido político, lo justo, la congresista Flor Pablo y la exministra Marisol Perestello. Adelante, Rosa María. ¿Qué corren contra el tiempo? Los acaban de explicar que para julio tienen que tener todo ingresado, pero que están teniendo una buena aceptación. Y yo les quería preguntar, porque a ver, nos informa que nunca faltan los trolls que entran. Por supuesto, Flor Pablo es multimillonaria, llena de consultorías y es terrorista comunista. Y Marisol Perestello es, agárrense, fujimorista. Nos ha quedado todo clarísimo. Entonces, esos son los ataques que ustedes van a tener que soportar. Marisol, porque sale de un partido que ha tenido posición. Y estos partidos, yo creo que tienen que tener posición buena o mala, pero tienen que tenerla. Y Flor, bueno, no sé por qué, porque creo que la ven como una potencial candidata a la presidencia y hay que chancarla, ¿no? Eso es lo que yo creo. Pero a ver, ¿cómo van a ser para manejar esta andanada de ataque? Que en política es lo que pasa, además. Ya lo sabemos. Mira, yo iba a contestar. Mira, yo creo que entrar en política tiene ese costo, Rosa María. Y un costo bien duro. Denunciar, decir la verdad, hacerle frente a las contrarreformas, a los grupos de interés. Todo informar con la verdad. Todo tiene un costo, lamentablemente, y un costo bien duro, ¿no? Que es el ataque personal, la difamación, las mentiras y lo más duro todavía es que se metan con la familia de uno, ¿no? Con los hijos, con el esposo. Porque es lo que buscan es bajarnos. Bajarnos, desanimarnos, hacer que sintamos miedo, ¿no? Y que digamos, mejor no hay que seguir. Pero bueno, en realidad yo ya pasé esa línea también. Así como ya decidimos arrancar y construir un partido, yo ya no tengo miedo. Y creo que no quiere decir que no me cuide, que no sea prudente, pero ya ese tipo de ataques en realidad lo que evidencia es más bien al revés. O sea, que al otro lado es que nos temen. Entonces hay que canalizar esa energía para más bien aglutinar a gente que tenga la misma vocación, los mismos valores y las mismas luchas por un mejor país. Mira, en realidad, esto, por ejemplo, en las consultorías, ¿dónde surge, Rosa María? Surge cuando me interpelaban como ministra de Educación por defender el currículum, un currículum ciudadano con una historia que cuente la verdad de nuestro país recuperando diversas fuentes. Y ahí se inventó el fujimorismo y nosotros, y ahí diciendo que yo la había pagado a mi esposo, que jamás ha trabajado en el Ministerio de Educación y nada. Todos se han inventado, porque como le he dicho a varios congresistas cuando me salgan de este tema, bueno, vamos a la fiscalía y denúnciame si fuera cierto. No tengo una denuncia sobre este tema, pura mentira, pura difamación y ando querellando a los que a los que me difaman y haciendo frente. En su momento no lo hice, porque efectivamente todavía venía del campo más técnico y pensé que informando, no, no, no. Yo ya acá, ya estos dos años, casi tres años en el Congreso, me ha enseñado quién es quién y qué intereses defienden. Y aquí yo me paro a defender los intereses de la ciudadanía, una educación de calidad, a un Estado democrático, un equilibrio de poderes, a una posibilidad de hacer empresa desde la legalidad, no desde la informalidad, no desde esa ilegalidad que afecta a nuestro medio ambiente, que afecta a nuestras comunidades indígenas. Miren lo que ha salido hace poco, la ley forestal, la ley que favorece la minería ilegal. Y detrás, ¿quiénes están? Están los partidos. Entonces, lo que quieren es, pues, amedrentarnos. En la época de la reforma, de la defensa de la reforma universitaria, Rosa María, te contaré que hasta un anillado imprimían en el Congreso y lo repartían escaño por escaño con una serie de mentiras. Y yo ahí tengo, me di el trabajo para la gente que me sigue de hacer en mi página web todo un descargo con las mentiras. Y a los congresistas que a veces vienen con esas tonterías le digo, denúnciame, vamos a la fiscalía. Ninguno se atreve porque sabe que todo es mentira. Pero, bueno, hay que no tener miedo, como a muchas políticas en las regiones igual, ¿no? Cuando comienzan a denunciar, comienzan las campañas de ataque. No hay que tener miedo, hay que responder, hay que unirnos, ¿no? Y yo creo que hay que dar la cara. Y Marisol y yo somos dos mujeres que desde nuestras trayectorias sabemos dar la cara. No nos corremos y aquí estamos. Lo que nos digan, las mentiras, las desmentiremos. Y las dudas y las posiciones que hayamos tenido en determinado momento las explicaremos. Porque todo en nuestra vida tiene una explicación y es transparente. Así es que, Marisol, ahora sí creo que... A ver, nuestra fujimorista. Y de hecho, nos dirán comunista y fujimorista, ¿no? De eso siempre, para la izquierda yo soy de derecha y para la derecha soy de izquierda. Entonces, en realidad, como ves, estoy ubicada en un centro democrático que me hace sentir cómoda. Y el centro, además, como posibilidad de ponernos de acuerdo sobre puntos básicos fundamentales para el país. No un centro malagoso, indeciso, que sí, que no, 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 no. Estamos haciendo puntos de acuerdos claros porque para gobernar hay que tener claridad. Y hemos hablado de este centro radical y usamos esta palabra además para que la gente sienta que no venimos con medias tintas. Venimos con decisión y claridad. Nos cuesta ponernos de acuerdo. ¿Cómo no va a costar si está en la casa para ponernos de acuerdo? Nos cuesta. Nos hemos puesto de acuerdo y avanzamos sobre esos acuerdos mínimos para construir el país. Porque si no, cada quien se queda en su posición y seguimos como hemos venido estando. ¿Y quiénes aprovechan? Los mafiosos, los extremos. Y esa realidad la tenemos que cambiar. Marisol, fujimorista, a ver. Yo creo que hay que revisar mi trayectoria política para darse cuenta que los fujimoristas dicen que soy antifujimorista. De hecho, también personas que trabajaron conmigo en el gobierno lo creían. Yo tengo que romperles el corazón a todos. Yo no soy antinada. Creo que eso no es racional. Yo lo que hago es cuestionar situaciones concretas que no acepto y que creo que deben de asumir responsabilidades penales. En el caso, por ejemplo, del señor Fujimori. Y en el caso, por ejemplo, del señor Pinochet. Y en el caso, por ejemplo, del señor Petro. Y en el caso del señor Chávez. Eso no tiene que ver con izquierdas y con derechas. Tiene que ver con violación a derechos humanos. Punto. Entonces, si es de izquierda o si es de derecha, el que viola derechos humanos es otro tema. Pero tiene que asumir su responsabilidad penal. Porque la única manera, yo creo en la misericordia, pero por supuesto, creo que nadie debe morir en la cárcel, pero por supuesto. Pero creo que la misericordia termina donde empieza la justicia. Porque si no, no hay posibilidad de reconciliación verdadera. Mira, este año, el 13 de mayo, va a volver a salir la Virgen María en Cayara. Después de 35 años, Rosa María. Eso la gente no lo entiende, ¿no? Claro, para mí es brutalmente significativo. Porque quien no se enteró, en el Perú mataron. Y Fujimori, aunque no fue el ejecutor material de Cayara, porque eso fue durante el gobierno de García, sí denunció a las mamitas de Anfacep que estaban buscando justicia y los restos de los cuerpos de sus hijos perdidos en cabitos 30 años antes. Y por eso es que en Ayacucho, esta acusación a Fujimori va, no porque fue el autor material, sino porque permitió la impunidad. Generando, entre otras cosas, o intentando generar amnistías que blindaran a los autores materiales de esas matanzas. Entonces, ¿por qué yo voté por Keiko Fujimori? Como mucha gente lo hizo en el Perú. La diferencia es que yo lo dije. Porque yo no soy cobarde, yo no escondo mis votos. De una explicación. Puse mi carta, que ustedes pueden ver en el Twitter en esa época, donde le decía a la señora Fujimori, ni por un minuto creas que confío en ti, ni que te creo. No te creo. De hecho, tengo miedo de que vayas a pretender tomar el poder judicial. Yo me voy a poner al frente, no voy a estar a tu lado, no voy a hacer gobierno si tú ganas. Pero ese señor me da más miedo. Porque a ti sí te sé combatir. Si yo tengo fuerte un check and balance, fuerte un control de poderes, si garantizo que nadie se meta con el poder judicial. Porque ella no ha podido sola. Para poder cargarse a la Junta, el fujimorismo ha necesitado aliados. ¿Y quiénes se han aliado? Todos los demás. Todos los demás. Entonces, claro, probablemente hubiera pasado lo mismo que ha pasado ahora con ella en el poder. Porque han demostrado que son los mismos. Ahora, hablando de todos los demás, hablando de todos los demás, ¿qué es controlador? Solo termino con esto, María. En ese momento había que decir por el Perú. Fue además el día de la bandera. Un día de mucho dolor para mí. Y yo decidí. Es la primera vez en mi vida que voto por el fujimorismo. Y espero que la vida no me vuelva a poner en una posición como esta. Espantosa. Y para eso es que hay que combatir. Hay que combatir lo que representa esta suerte de firmeza. Se puede ser firme. Se puede tener liderazgo. Se puede combatir la inseguridad. Se puede terminar con el terrorismo, con inteligencia policial, con inteligencia militar y con firmeza. No violando derechos humanos. Eso no es admisible. No lo acepto. Además hay algo que poca gente sabe. Que eres profesora en escuelas de formación militar, ¿verdad? Soy capitán del ejército a mucha honra. O sea, yo soy militar. Y a mucha honra. Y además soy profesora del CAEM. Las tres primeras promociones del CAEM de Derechos Humanos. Soy madrina además de esa promoción. El general de la policía actual, el jefe máximo, Víctor Zanabria, fue uno de mis alumnos más destacados. Y es el que ha enseñado derechos humanos a toda la policía. Yo le tengo mucha fe y espero que haga un extraordinario trabajo y pueda aclarar cualquier cosa que se haga mal. Y que se sancione con rigor a quien ofenda el uniforme. He enseñado en la policía. Yo empecé enseñando en la policía de derecho constitucional. También me puedes acusar de un montón de cosas. Menos de no respetar y honrar el uniforme. El año pasado me hicieron el honor de desfilar en la procesión de la bandera con uniforme cargando el estandarte de los reservistas. Entonces, que no se equivoquen. Si alguien pudo hacer que la cúpula de sendero se quedara en la cárcel, fue el de velar Soras. Soras, el caso Soras, que era un caso oculto, que no estaba documentado como caso. Cuando yo fui presidente de la Comisión de Justicia, llegó a mis manos porque apareció Quispe Palomino. Y Soras se asustó y vino a buscarme. Vino a buscar a Lourdes Alcorta. Y hay que decir las cosas con justicia. Ella hizo una comisaría en Soras después de 30 años. Y dijo, no, lo de los muertos, que lo vea Marisol. Lo de los cuerpos, eso no entiendo. Y yo fui a Soras con mi esposo. Muy asustados. Y descubrimos que habían 117 personas asesinadas a machetazos y apedradas en un día, el 16 de julio, en manos de Quispe Palomino. Y el caso se judicializó. Se terminaron de entregar los cuerpos. Comiset, que ya venía trabajando, pudo formalizarlo. Y la cúpula de senderos se quedó en la cárcel. Así que tengan mucho cuidado cuando acusen a gente que ha enfrentado el terrorismo de tener simpatía con el terrorismo. Solo que yo combato al terror con la ley. Porque si no, me convierto en lo mismo. Rosa María. Sí. Rosa María, yo quisiera que no se me pase un tema. Estamos hablando de las campañas de difamación, de todas estas situaciones que nos comprometen. Pero mira, la semana pasada me llega del Congreso a uno de mis asesores, a Diego Pomareda, el inicio de una investigación, un proceso disciplinario con la causa grave. Lo que quieren es despedirlo. Por no respetar, por no promover, por no asegurar la dignidad parlamentaria. Ah, caramba. A Diego Pomar. Ah, mira, se me ponen dignos ahora. Y de verdad, mira, Diego es el hombre y el profesional un abogado respetuoso. Todo lo que ha dicho jamás, pues dice una falta de respeto, una grosería. Lo que ha dicho que es que una mayoría está generando desequilibrio de poderes, que una mayoría, las cosas que se que se dicen que yo digo y que yo menciono y que exactamente y él es un abogado constitucionalista. Y como no pueden conmigo, Rosa María, lo que están haciendo es le han abierto un proceso por causa grave y quiero denunciarlo. Hoy día estoy mandando una carta al presidente, un oficio al presidente del Congreso que no es dable porque el personal de confianza lo pongo yo, lo despido yo si fuese el caso, pero no inventándose. ¿Por qué no hacen? Mira, tienen tantos asesores troll que se dediquen a ellos, no a los profesionales competentes y no a los que están alertando a la ciudadanía. Tienen 12 mochazudos que investigar, ¿no? Mira, pero 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 con las justas raspando porque así es y denuncian a Diego Comareda Dice que no defender la dignidad parlamentaria, ¿no? Es casi diciéndole como te paga el Estado porque no le o sea que se confunden también piensan que ya la plata del presidente me tienes que defender a mí y no a las y no a las causas justas tomando el criterio profesional, ¿no? El presidente del Congreso tenía su branja de trolls, debe estar acostumbrada a eso y nadie va a poder estar... Bueno, que lo hagan sus asesores. Mis asesores y la gente que trabaja conmigo defiende la democracia, defiende causas justas, tienen voz, son profesionales y mira lo que están haciendo. Claro, como no pueden conmigo, lo que quieren y no sorprende a la ciudadanía es que comiencen a despedir, inventarse cosas para la gente que trabaja en mi despacho. Yo estoy mandando un oficio porque el oficial mayor se nota que tiene tiempo, no se le ocurre mejor idea que comenzar a mirar todos los tuits que son absolutamente técnicos y profesionales, por supuesto con opinión, como corresponde a un profesional. Así que denuncio eso, Rosa María. Habrá que leerle la Constitución. Voy a estar ahí con Diego. Habrá que leerle la Constitución. Así es, que hay libertad de opinión. No hay delito de opinión. Es bien sencilla. Así es. No hay delito de opinión. Bueno, mucha suerte a Amba. Bueno, ojalá que pueda acceder en estos días a Diego para que él mismo pueda explicar esta situación que es grave, que va en contra de un profesional y que en realidad lo que buscan es debilitar mi despacho. Ya no están contentos con no darme comisiones. Les molesta, pues les molesta. Pero que quiero que sepan que aquí seguimos y seguimos más fuertes. Muchas gracias. Bueno, además lo que están enfrentando en el Congreso, yo ya lo he dicho abiertamente, es crimen organizado. O sea, sacar una ley en el mismo día para beneficiar a la minería ilegal en 12 horas. Es increíble. Yo creo que todos los gremios, además de empresarios que toleraban estas situaciones, porque bueno, pues hay que tolerarlas, se han comenzado a dar cuenta de lo que te cuesta enfrentar al crimen organizado cuando se hagan el poder. O sea, ese es el problema. Pero es que eso es lo que enfrentamos, Rosa María. Si es que la batalla no va a ser ideológica en el 26. Y yo no digo que no haya gente buena. Seguramente hay mucha gente buena que de repente no quiere ser consciente que lo que está detrás de esto, ya les han contado el cuento de los mineros artesanales. Oye, ese cuento desde mi época. No dejaron que minería ilegal entrara como dentro del paquete de crimen organizado. Y yo quiero sumar a lo que ha dicho Flor de Diego, porque eso no lo podemos permitir. Diego es un muchacho de 40 años. Es el menos de 40 años. No, ¿qué 40? 30 y algo. Porque no está en juventudes, porque ya está muy viejo. Y entonces es un muchacho, en verdad, que está empezando su carrera. De 30 años, de 30 años. Algo va a perdonar que le hayas dicho de 40. Sí, me va a matar. Tiene libros publicados de derecho constitucional. Libros. Es profesor universitario. Yo soy el más joven de una asociación de constitucional que se ha hecho entre los profesores de la Católica. Un muchacho al que yo cada vez que me escriben en la madrugada, porque él me ayuda en legal, le digo, oye, anda, vive. Anda, tómate una cerveza. Deja de trabajar los estatutos. Súper comprometido con su país. Y ¿cuál es el mensaje para un muchacho como él, que escribe en su Twitter, defendiendo precisamente la dignidad del Congreso, el mensaje de que le abran un proceso administrativo? O sea, ¿de verdad? ¿Me estás hablando en serio? Vamos a cerrar filas con él, porque él es el símbolo de la arbitrariedad en su máxima expresión. O sea, él va a conseguir chamba en otro lado, un muchacho de su edad que sabe lo que sabe, pero no se trata de eso. Si nosotros permitimos que le cierren la boca a una persona por pensar distinto, por decir las cosas como son, con respeto, además con base constitucional, entonces nos estamos callando. Y es el silencio de los justos lo que termina permitiendo que los mafiosos se hagan cargo del... Así que nada, muchas gracias, muchas gracias, lojusto.org, Alberto de Belagundo, hoy es su cumpleaños y empieza un nuevo día de su vida, afiliándose a un partido político, dando el salto, eso te demuestra la ilusión. Y estamos, ¿sabes qué, Rosa María? Y te invito a que lo pienses, tratando de pensar la democracia como debe ser ahora, porque lo que hay es una crisis de representación. Hay un desencanto en la política. Lo que nosotros queremos es generar esa ilusión. Yo estoy súper ilusionada. Después de 30 años de... Mira, el 80% del país no sabe ni cómo se llama el presidente del Congreso, porque no le interesa. Exactamente. Yo ayer hice la misma pregunta a mis alumnos, primer día de clase, les conté si sabían cómo se llamaba el presidente. No valía mirar nada, todos me tenían que mirar a mí. Bueno, le contaría al presidente del Congreso, 100% la clase. Nadie sabía cómo se llamaba el presidente del Congreso. Pero es que va a terminar siendo un meme, una caricatura, un chiste malo, ¿no? Es una vergüenza que el Congreso tenga una persona con sus credenciales liderándolo. La verdad. Pero bien, así estamos. Así estamos. Gracias a las cosas. Los invitamos. Consúmense que esto vale la pena y vale la pena pelear por el perro. Muy bien. Muchas gracias a Flor Pablo y a la gente. Muchas gracias. A las personas de Los Justos. Un buen viaje que se encuentra en losjusto.org.pe. Nosotros nos vamos y, por supuesto, vamos a seguir informando de política. Ese es nuestro trabajo. Un buen viaje para Flor Pablo, que se está desplazando ahorita hacia la Sierra del Perú. Y nosotros nos reencontramos el día de mañana. Hasta pronto. Así es, Rosa María, mañana a las ocho de la mañana es nuestra cita. Comparte el programa, envíelo por WhatsApp, póngalo en su muro, porque más peruanos deben estar informados. Cuídense mucho, cuídate mucho, Rosa María. Nos reencontramos mañana. Chau, chau. Chau, chau. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina, según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto, hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe